El vehículo regresa del municipio de Argelia después de surtir varios de los locales comerciales de dicha localidad. Aducen los ocupantes de este camión que le salen en la vía por el sector de las tomateras dos sujetos portando escopetas y que les dicen que los despojan de sus pertenencias pero simplemente se les llevan la plata en efectivo que tenían los dos tripulantes del vehículo. Ya adelantando las investigaciones pertinentes del caso pues te puedo decir que van muy bien, de hecho pues ahí hay gente comprometida directamente del municipio de Argelia porque saben cuando los camiones portan dinero o no portan dinero. Entonces esperamos que con ayuda de la ciudadanía que es vital para poder poner a estas personas bajo buen recaudo y el buen trabajo de la Policía Nacional pues prontamente podamos ubicar los responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Este hecho delictivo que sucedió el día martes 11 de julio interrumpe la tranquilidad con la que se circula los últimos meses por esta vía. Un caso aislado pero igual no podemos dejar que cojan ventaja porque quiere decir que si estas personas están por llamarlo de alguna manera señalando en el pueblo cuando los camiones salen para que les salgan otros dos sujetos portando armas de fuego tipo escopeta de caza como manifestaban los tripulantes del camión pues quiere decir que están buscando la caída de los vehículos que ellos puedan ver, que transportan dinero y que los puedan hurtar. Entonces la idea es rápidamente tomar acciones para que no nos vuelvan a presentar estos casos en esta vía. Ya por parte de la Policía Nacional se están realizando los respectivos controles, hay gente directamente del municipio de Argelia comprometida porque señalan cuando los camiones no consignan en el municipio y emprenden su recorrido con dinero a bordo del vehículo. Entonces la idea es realizar un trabajo mancomunado, Policía Nacional, Comunidad, Administración Municipal y los conductores de estos vehículos para que no nos vuelvan a presentar estos hechos tan bochornosos y que son de lamentar en la vía que de Argelia conduce al sector de la quiebra. Igualmente el distrito número 13 de Policía entrega el reporte de varias capturas. Se logra la captura de tres personas, una en el municipio de La Unión a la cual se le incautan aproximadamente 25 dosis de clorhidrato de cocaína listos para ser puestos a la venta. En el municipio de Nariño se logra prender un menor de edad, el cual había hurtado un celular a una ciudadana en dicho municipio. Es aprendido y puesto a disposición de la autoridad competente. Y acá en el municipio de Sonson también se logra capturar a una persona por el sector de La Plazuela, la cual se encontraba también expendiendo alucinógenos en este sector. Se le incautan aproximadamente 45 gramos de marihuana. Durante este fin de semana, igualmente la Policía Nacional estableció un dispositivo especial para los últimos días de la fiesta en honor a la Virgen del Carmen.